¡Abaja el comunismo! ¡Abaja el comunismo! ¡Llevame a mí! ¡A ti, con mucho gusto! A esta me la dio para la comandancia, para que escupa todo lo que sabe. ¡Sabe la plaza política! ¡Politura! ¡A Luisa! ¡Miren loco! Me van a fusilar. ¿Ya te tengo una misión? Sí. Los tiempos cambiaron, Luisa. Yo te aconsejo que te pongas el uniforme Es que te lo voy a cobrar Si no somos honestos ¿Qué tipo de revolución se quiere construir? ¡Vamos, vamos! ¡Que esto es para hoy! Me lo jodiste Ni para sacarle la sangre simple Eso lo voy a pedir Que al que yo agarrara se la rescaba Esto es solamente una escaramuza Veremos quién gana la guerra Esta noche Después del recuento Nos vamos ¡Me llora! ¡Gracias!